Bueno mi gente, empezó la rumba con el grupo Galé. Te piden que nos pongamos a gozar, te piden que nos pongamos a vacilar. Y la gente está pidiendo rumba al sonido de la tumba del bongo y del trinbal. Diego Galé, productor nominado a los Grammys, compositor, instrumentista y líder de la orquesta Galé. Desde su casa nos enseña su más reciente lanzamiento, La Gente Pide. La gente pidió y Galé se lo dio. La gente pidió y Galé se lo dio porque queremos salir. Todo el mundo conoce que Galé hace una parte romántica del grupo que es la salsa romántica y es la salsa alegre, la salsa para el bailador. Nosotros salimos de un álbum que va a traer 12 canciones con el primer sencillo, Alegre, y se llama La Gente Pide. Un tema muy bailable, un tema que nos invita a que estemos positivos, que salgamos a bailar, que todos vamos a estar contentos. Entonces, pues lo que quisimos hacer con esta canción fue esto. Está ocupando los primeros lugares en este momento en muchos países, de los cuales me siento muy bendecido con esta noticia. Y a ustedes, pues gracias por dame la oportunidad de presentarles el primer sencillo del nuevo álbum del grupo Galé. Un álbum que trae sorpresas y hasta un nuevo integrante, con gran sabor de salsa colombiana internacional para el bailador. Tienen sus cuatro cantantes, un vocalista nuevo venezolano, muy conocido, Marcial Isturis. Y bueno, sí, vienen algunos tips también, son unos artistas muy conocidos, que eso va a ser una sorpresa para ustedes. Pero lo más importante es que traemos el estilo que ustedes mismos han hecho de que el grupo Galé ya cumpla 31 años. Y como te decía, son seis temas románticos, salsa romántica y seis temas de salsa más bailable. Claro que sí, mis redes sociales son diegogaleglobal, arroba diegogaleglobal, mi canal de YouTube, diegogaleglobal, donde encuentran toda mi música, igualmente la más reciente profesión del grupo Galé, y nuestra página web diegogalemusic.com. Bueno mi gente de Trendeando, quiero despedirme con este video que es hecho en casa por todos los del grupo Galé en este momento, pero con mucho swing para ustedes. La gente pide y Galé te lo da. ¡Adiós! Que viva la salsa, que viva la salsa. Con sus pasos bien finos, en la pista, todo el mundo baila salsa. Que viva la salsa, que viva la salsa. ¿Qué te parece este grupo?